La joven investigadora tamaulipeca, doctora Nora Esther Torres Castillo, será reconocida por el Senado de la República el viernes 16 de febrero a las 11 horas en el Auditorio Octavio Paz del Senado en la Ciudad de México. La distinción a la multipremiada tamaulipeca es por su labor de revolucionar la agricultura a través de la economía circular. La doctora Torres Castillo ha sido laureada nacional e internacionalmente por sus ideas innovadoras y visión que tienen un impacto significativo en el mundo. Por ello, la 65ª legislatura del Senado de la República la distinguirá el próximo viernes. La trascendencia del desarrollo sostenible para el planeta es innegable y en nuestra nación destacados científicos lideran proyectos en esta disciplina con el potencial de transformar el mundo, señala el Senado de la República en la invitación que efectúa para la entrega del reconocimiento a la doctora Nora Esther Torres Castillo. Su proyecto de desarrollo económico con sustentabilidad más allá de la tasa de café fue premiado por la COP23 en Dubái. Recientemente el senador de la República, José Ramón Enríquez, se reunió con Torres Castillo, doctora en biotecnología, en donde le patentizó su reconocimiento, apoyo y admiración. Apoyar de corazón a los jóvenes es una obligación para que con su entusiasmo e ideas innovadoras también nuestro país siga avanzando, expresó el senador. Torres Castillo fue seleccionada en Dubái por la Fundación Prototypes for Humanity 2023 como una de las diez líderes mundiales de acción climática en la categoría de agua y suelo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Con información de José García para Líderweb César Cruz.